Amén. Seguimos en este precioso día de Yom Kippur del 2014 corriente y estamos en el último servicio acá en la Kejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. El que le habla, el doctor Javier Palacio Celorio. Ahora vamos a ver más sobre arrepentimiento. Yo estoy seguro que a esas alturas del día de Yom Kippur ya muchos reflexionaron y dijeron, sí, realmente yo estaba actuando mal, estaba yo actuando rebeldemente, como el chivito de Azazel, y no quiero ser mandado al desierto para despeñarme con el pecado, o en el pecado más bien. Yo decido hacer teshuva y consagrarme a Yahweh. Por eso quiero ministrarles en esta preciosa tarde, y digo preciosa tarde porque Yom Kippur es un shabatón de shabatones, amados ajim. Bendito es el nombre de Yahweh. En este día es donde más se recalca sobre el arrepentimiento, porque el Eterno quiere que su pueblo vuelva a él. Ahora, recuerden que el día de hoy, amados ajim, amadas ajayot, de aquí y de allá, no anoten nada, estén nada más con su Biblia, con su Tanaj listos, ¿verdad? Para que de esa forma entonces se pueda, ustedes puedan aprovechar la administración al máximo. Yahshua Hamashir nos da la enseñanza, eso ya lo vimos y está en el Brijadashay, grabado en la página Gozo y Paz, cuando él perdonó a una mujer que cometió adulterio. Él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces, el llamado es que él nos perdona ciertamente como un día de hoy, el día de hoy, porque repito por, tal vez por décima vez, el Eterno perdona todos los días, pero este día, él extiende su mano para perdonarnos. Entonces, no debemos desaprovechar la oportunidad. Él le dijo así a la adulta, vete y no peques más. Ese vete, es decir, haz tu vida normal, en que ducha, guarda la Torah, no peques más. Entonces, está poniendo ya un, 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 un definitivo el Eterno. Bueno, eso es lo que sucede en cada Yom Kippur. Entonces, maduremos ya una sola vez, de una sola vez, por favor, congregación, y no volvamos a pecar. No volvamos a pecar. No pequemos. Eso desagrada los ojos, desagradamos al Eterno en sus benditos ojos. Ahora, una de las cosas que más obstaculiza para poder pedir, o obtener el arrepentimiento que nosotros necesitamos, el perdón que nosotros necesitamos de parte de Yahweh, es el odio. Sobre este pecado de odiar, ya he ministrado bastante. Entonces, el odio en sí, te saca de la salvación. Si ibas camino a salvación, y de repente viene un recuerdo o algo, eso, eso te saca de la salvación. Quiero que veamos, por favor, en Bereshit, en Bereshit capítulo 1, hay algo que me llama a mí la atención acá, y le sugiero volver a estudiar el audio de desorden a orden, de desorden a orden. Está en la página gozoypaz.mx. El Eterno está creando los cielos y la tierra, y después vamos a ver algo de eso, vamos a seguir profundizando en la bendita Torah, pero dice en el verso 3, Amén. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Ahora, no se está refiriendo lógico a la luz del sol, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Sigue con el 4. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Era la luz que alumbraría al mundo, Mashiach. No es que Elohim haya, o sea, que Mashiach sea creado, porque él es, él es desde antes, él es desde siempre, es la eternidad, sino que está, está definiendo aquí Yahweh, la luz, la luz que vendría a la tierra. Ahora, 5. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tú tienes que vivir en la luz de Yahshua. Dicen los salmos, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz, pero es la luz de él, Yahweh. No es en tu luz, a ver, ¿cómo podría explicar? Es en tu luz, que tú hiciste, no, sino en tu luz, en tu luz, porque es él, es Yahweh. Yahshua es la palabra hecha carne. No sé si me di a entender. Es en tu luz, veremos la luz. Eso está en los tejilín, después lo ministraré con calma. Entonces, tú y yo, amado, amada a Jod, en Yahshua, tenemos que estar viviendo en luz, en luz de Yahshua. Las tinieblas son abominables, y voy a explicar el por qué. Sigue con el 6. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Sigue. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Sí. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Sí. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Aquí aparece que era bueno, pero en todo lo que es lo anterior no aparece que era bueno. ¿Por qué? Yo la única explicación que he encontrado del verso, digamos, 6, no en cuanto a la luz de Yahshua, no, sino del verso 6 al verso 8, es que en ese lapso de tiempo, el Eterno hizo el infierno. No encuentro otra explicación para que no haya un, y fue bueno. Entonces, algunos, algunos aquí me han preguntado, bueno, si el Eterno ya sabía todo, si el Eterno ya sabía que Adán iba a pecar, iba a transgredir, el mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal, ¿por qué hizo todo esto? Él se hubiera evitado muchos problemas. No, el Eterno no tiene problemas ni dolores de cabeza, como dicen otros. Porque algunos aquí me han dicho, si hubiera evitado muchos dolores de cabeza. No, el Eterno no sufre de eso. Entonces, es una opinión personal. Del 6 al 8, prácticamente hecho el abismo, el infierno, para los perdidos, para los que no hagan Teshuvah, en un día como este. Ahora, decía yo que una de las cosas que te saca de la salvación es el odio. El odio viene por rencillas, pequeños roces entre personas, que se van convirtiendo cada día más, como una bola de nieve, más grande. Pero tenemos las amarguras, tenemos el rencor, y tenemos el resentimiento, y sobre todo ello, ya he ministrado en este altar. Entonces, analiza tú hoy, antes de que se ponga el sol, al menos en esta parte del planeta, si tú tienes amargura en tu corazón, deséchala. Es tan hermoso. Yo siento que este Yom Kippur, es diferente, y tiene que ser diferente, y muchos van a ser un verdadero y auténtico Teshuvah. Ah, ahorita voy a explicar eso. No guardes rencor por nada, porque hay otra cosa, amados ajín, pongan atención. Nosotros estamos pidiendo al Eterno que nos perdone, pero nosotros, nosotros, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, yo, siempre tenemos que perdonar las ofensas que nos hagan. Ahora, hay hermanos, hay ajín aquí, y allá también, que no, como les podría yo decir, no fueron ofendidos de una manera, de una manera pequeña. No, 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 no. Hay ajín que han sufrido verdaderos, verdaderas, no quiero ahondar en esto, pero verdaderas catástrofes con sus familiares. Y han tenido que perdonar, y hoy es un día de sanación también, ¿por qué no? perdonar a gente asesina. Y hoy es el día. Y esto es más duro todavía. Es decir, que no se trata aquí nada más de perdonar, bueno, pues me torció la boca, o me habló mal, o me ve mal, o tiene envidia por lo que tengo, X, etcétera. No, no, no. Sino, perdonar a gente asesina, así como lo estás oyendo, de ese tamaño. Entonces, estamos hablando de un perdón muy grande. Tienes que hacerlo para estar bien. Tienes que hacerlo. No estoy hablando de algún hermano, o de alguna hermana en especial. Estoy hablando de varios hermanos, de acá y de allá. Entonces, es un problema que yo como Roy lo sé, porque me hablan por teléfono, me cuentan sus problemas, o directamente aquí en la oficina pastoral, me cuentan, me dicen, ¿sabe qué Roy? Hubo esto, hubo el otro, secuestraron a mi hermano y lo mataron, etcétera. Entonces, bueno, hablar de un, en un día estos, de la muerte, como que no, pero tenemos que tocar en cuanto el perdón, el perdón. Ya no, vuelvo a repetir, no se trata de decir, me torció la boca, me ve feo. Por favor, amados, seamos maduros, amémonos. Es el día, es el día, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora, el odio también puede ser originado por la envidia. Si tú tienes envidia, te la vas a quitar hoy. Recuerden que la envidia tiene muchos, muchos contextos en cuanto envidia por, envidia a los hermanos o con los hermanos que tienen más, que tienen más talentos, talentos pueden ser musicales o de otro tipo, en computación, etcétera, porque la envidia no nada más es por el dinero o por la posición que se tenga o por el físico que se tenga, no, sino por los talentos que el Eterno regala a cada quien. Vas a renunciar el día de hoy totalmente, así, totalmente, totalmente a las pasiones. Hemos platicado en otros audios sobre lo que es él, la persona que es fastidiosa. La persona que es fastidiosa con los demás, que causa problemas con estos hermanos, con aquellos hermanos, con los demás, es fastidioso, que nadie lo aguanta, es porque tiene un trauma ahí y hoy es el día que hagas teshuva de tus, de los fastidios que causas a los demás ajín, tanto acá como allá. Tienes que arrepentirte de eso. Hay gente a la cual, por así decirlo, es un decir, pues, valga la abundancia, no se le aguanta. Dicen, pero tiene la sangre pesada, Roy, esta persona tiene la sangre pesada, no la aguantamos. Entonces, hay gente así, no sabemos si ya estudiando con lupa, por así decirlo, que sería más bien en los dones del Oaxacodesh, perdón, ver si esa persona está reprobada en cuanto a la salvación, o sea, que tenga un alma mala, un alma mala. Pero de que nosotros hemos tenido la experiencia de tener que aguantar personas fastidiosas, eso sí, y tú eres testigo de ello, y ustedes allá, en las diferentes quejilot, donde me han hablado y me dicen, hay este problema con esta persona. Entonces, tú que eres fastidioso, que creas problemas aquí y allá, arrepentirse, hoy, porque después va a ser muy tarde. Yo viendo como Roy, vamos, como autoría, bendito, es el Abakadosh, el odio de uno contra el otro, las rencillas, lo que habla mal este del otro, los rencores, los resentimientos, la envidia que se le noten sus ojos por el dinero o la posibilidad económica que tiene el otro, o etcétera, etcétera, etcétera. Yo he llegado a una conclusión así, se los digo, y es el tiempo de hacer teshuva amados a Him, para los que realmente aman al Eterno. Yo he llegado a esta conclusión, si no fuera porque el Ojim está aquí, unos a otros se tragarían vivos, no todos, pero es la realidad, o sea, que el odio lleva a eso, a desear la muerte del otro, y eso no puede caber en una queguila mesiánica, en una queguila que se diga que ama yashu hamashe y su bendita Torah, entonces yo digo, si no fuera Abakadosh porque tú eres el que ministras acá, más de uno ya se hubiera tragado al otro vivo, de ese tamaño, allá igual, estoy de acuerdo, estoy seguro que los Roirme están de acuerdo conmigo, entonces, esto tú después lo vas a notar cuando veas el video o escuches el audio, una cosa les digo antes de que termine Yom Kippur, no seamos malvados ante los ojos del Eterno, no seamos malvados ante los ojos de Yahweh, no seamos malvados, porque entonces ya no habría ninguna oportunidad de salvación, más de que aparentemente la gente diría, bueno, me salvo de aquí, ya no aguanto a palacios y a toda esa bola de hipócritas, no, habemos Kadoshim, habemos Kadoshim, y entonces es como si se quitaran un yugo, sí, el yugo de la Torah y dicen que son libres y andan por acá y por allá brincando como el chivito de Azazel, como lo ministré ayer, entonces, recuerda, lo que yo tengo como pensamiento, si no fuera porque el Eterno está aquí, muchos ya se hubieran tragados vivos a otros, o en el caso de las que se llaman o se hacen llamar hermanas, entonces, cuidado, una de esas cosas es el orgullo, cuando alguien llega a pedirle a otra persona con soberbia, con orgullo, con altivez, un favor, vamos, eso está hablando que siquiera quisiera tragársela viva, eso es real, amados, eso es real, y si nosotros hiciéramos una historia no tanto clínica sino espiritual, encontraríamos muchísimo pecado, tal vez esta persona tuvo traumas, pero si no los ha podido superar es porque no ha hecho un auténtico teshuva, no seamos malvados ante los ojos del Eterno, vamos al Salmo 1, 1, y una de las cosas donde se nota quién es quién, es cuando se sientan las personas a comer, los que se ponen de acuerdo para comer, los kadoshin están hablando de Torah, 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 se ríen fuera de Shabbat, hoy en Shabbat se ríen de algo, de algo chusco que no ofende al Eterno, que no es pecado, aunque hoy este día es muy ceremonial, pero los que buscan el mal se sientan con gente que es mala y perversa, el Salmo 1 ya está ministrado en uno de los audios, Salmo 1, verso 1, Amen, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, entonces esta persona busca con quién sentarse, lo he ministrado, los kadoshin buscan a los kadoshin, cuando una persona es kadoshin siente el roce espiritual o el choque espiritual más bien con otra persona que no guarda bien Torah, entonces evita sentarse ahí, pero recuerda, no caigas en orgullo, no sea que te sientas el único kadosh, el único santo y entonces peques, eso se da por discernimiento, ahora, ciertamente, entonces aquí dice, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, o sea, en su mesa no se ha sentado, porque esos hacen pedazos con su lengua a otros, y volvemos a lo mismo, si no hubiera, no es porque Yahweh está, se tragarían vivos unos a otros, eso es algo abominable, hay otras personas que se sientan y su mesa es inmundicia, y es como si tuvieran cerdo o camarones en frente, en la mesa, no lo tienen, no tienen, pueden tener alimentos que digan seyo kosher, o kasher, pero es como si tuvieran cerdo en su mesa, vamos a Isaías 28, verso 8, cuando lo tengan me dicen un amén, por favor, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, otra vez, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces, ciertamente, cuando se han reunido gente mala y perversa, gente que tiene la maldad en su corazón, que pertenecen a Seir, porque Seir es el nombre de Chivito de Azazel, entonces tiene comunión, o sea, encaja muy bien Seir, no quiere decir cabello, no se, Seir, el nombre de Chivito con Seir, que es el desierto, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces, esa es la mesa donde se están confabulando pecados, esa es la mesa supuestamente mesiánica o de mesiánicos donde se está confabulando contra otros, o se tiene envidia, se nota en la mirada el odio hacia otros hermanos o hacia otras hermanas. ¿Qué se debe decir de nuestra mesa amado Sahin? Se debe decir de nuestra mesa que está consagrada al Eterno. Es decir, que la mesa, esta mesa, por ejemplo, las mesas de Shabbat, esa es la mesa donde ministra la medita Torah, la mesa de tu casa donde tomas tus alimentos, las mesas que hay aquí para que todos coman en Shabbat, que es el Shabbat de cada siete días, Shabbat semanal, debe ser como la mesa que está delante de Yahweh. Vamos por favor a Ezequiel, Ezequiel 41. Esta mesa de la que vamos a hablar ahorita en esta cita estará en el templo, en el Dechamitash, consagrado a Yahweh, consagrado a Elohim. Ezequiel 41, verso 22. Omena. La altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera y me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Esta es la mesa que está delante de Yahweh. Ahora, hablando de esta, aquí está hablando del templo que se va a levantar, será profanado, pero después vendrá Yahshua y se dedicará al templo. Esta es la mesa de Yahweh. Que se diga de la mesa de tu hogar donde no confabulas cosas malas, donde no hablas mal de los ajín. Esa es la mesa de Yahweh, donde tú tomas los alimentos que el Eterno te da. La mesa que está aquí donde comen cada Shabbat, que se diga es la mesa de Yahweh. No hay inmundicia, no hay inmundicia, es como si hubiera cerdo, no, o como si hubiera camarones o cosa inmunda, no. Pero en algunos que se dicen mesiánicos que no han hecho Teshuvah todavía, su mesa es como si hubiera cerdo ahí, aunque aparentemente esté todo muy limpio, digan que es kosher. Ahora, he ministrado en otros audios que no hay que tener la mente en vacío, tenemos que estar ocupados, no tenemos que tener una mente vana, una mente vacía, una mente ociosa, lo he ministrado mente ociosa al taller de Hasatán, y a su compañía le reprenda. Entonces, siempre trae, trae una hojita con tefilot, con oraciones. Yo siempre lo ando trayendo, siempre, a donde quiera que voy, en mi directorio, siempre he ido trayendo una hojita con muchas tefilot, muchas tefilot, perdón. Entonces, si voy a un lado, etcétera, y me van a tardar, etcétera, donde quiera que vaya, entonces, yo me pongo a hacer tefilah. Hazlo, hazlo, y si no lo habías hecho, ahora. O bien, un librito de tefilín, nos cae muy bien, andar trayendo siempre un librito de tefilín. La Zajayod en su bolsa, siempre nos ande trayendo, nosotros como varones, en la bolsa del saco, o bien en la bolsa del pantalón. Siempre traer tefilín o una hojita con tefilá. Hazlo así y no caerás en tentación. Si vas fuera de Shabbat a un banco o a una oficina o algo y te pones a ver todo lo que está ahí, vas a acabar pecando. Entonces, tú estate pendiente del turno que te toque y perdón que hable esto en Shabbat, pero eso lo vas a hacer fuera de Shabbat. Es que son consejos para mantener la santidad. Y entonces, tú vas viendo tu turno, pero estás haciendo tefilá. Estás haciendo tefilá. Toca tu turno, te levantas, guardas la hojita de tefilá o tu libro de Ilín, haces lo que tengas que hacer y te sales. No estés perdiendo el tiempo vagamente. Todo el tiempo se puede usar y bien y qué mejor haciendo tefilá. Háganlo y no caerás en tentación. Pero si tú no haces eso y no haces caso a este consejo, en la próxima puedes caer. Aunque hayas pasado un buen yoquipo, aparentemente. Hagan caso a los consejos. Bueno, ¿qué es lo que va a brillar en nosotros si hacemos todo esto? La Torah de Yahweh. Si la persona que guarda Torah le va a brillar el rostro, le va a brillar el rostro. A Moshe le brilló el rostro y fue una cosa sobrenatural y nosotros no somos Moshe. Pero ciertamente una persona que guarde Torah y lo haga bien, su mirada la va a tener transparente, limpia, porque no es lujurioso o lujuriosa, eso ya lo ministré ayer. Ahora, ¿cómo podemos decir o definir qué es el arrepentimiento sincero? ¿Cómo es un arrepentimiento sincero? Hacer que eso va. Estamos en Yom Kippur, todavía no se pone el sol. Bueno, yo digo esto así, después lo escribirás. El arrepentimiento sincero, o sea, hacer Teshuvah sinceramente es muy grande, tiene que ser muy grande el arrepentimiento, totalmente grande. Yo hace tiempo les comenté, les enseñé esto, que el trono de nuestro lojín, Yahweh, está en la cuarta dimensión, no tiene nada que ver esto con Kabbalah. Entonces, tus palabras, tus tefilot, o tus oraciones de arrepentimiento salen de tu boca. Y entonces, según el tamaño que tenga esa tefilá para llegar al trono celestial, donde está Yahweh, que es Yahshua, será el arrepentimiento genuino. Entonces, pongo una, no sé, vamos a suponer que una línea así, dibujada, así, como si fuera esta botella, es un decir, así, una línea muy grande, muy alta, porque la tefilá sale de mi boca y tiene que llegar hasta el trono celestial. Lógico, eso no se va a medir en kilómetros, porque eso es espiritual. Pero es un decir, así, así siento yo que es, no creo estar loco. Entonces, mi oración sale de mi boca, va hacia el trono celestial, y entonces, si es un genuino arrepentimiento, va a llegar al trono celestial. Ese es un auténtico teshuva. Es decir, el verdadero arrepentimiento, entonces, de una persona, sus tefilos llegan al cielo, para que se entiendan. El falso arrepentimiento, como la persona esconde sus pecados, trata de esconderlos, del éterno no se va a esconder nada, ¿no? Entonces, salen sus tefilos de la boca, pero como no es sincero, entonces, no llega al trono celestial. Y entonces, en lugar de estar completa esta línea, estaría en un cuarto. Es decir, un cuarto de línea, nada más, poquito. Eso es espiritual, y eso se ve. Eso se ve. Eso se ve. Eso se ve por medio de los dones de los Bajacodes. Si tú abres tu boca, entonces, no es imaginación. Después lo verás. Tú abres tu boca, y entonces, esa oración tiene que llegar hasta el trono celestial. Es un arrepentimiento, es un dolor muy grande por haber ofendido a Elohim, y entonces, esa tefilá llega hasta el trono celestial. ¿Qué tan grande es esa tefilá? Porque duele en el corazón haber ofendido a Yahweh. Es muy grande. Los que no van a hacer una tefilá, nunca se van a poner en talit para orar, y de eso voy a hablar dentro de ocho días sobre el talit. Y entonces, su tefilá será muy corta, y esa no va a llegar al trono celestial. Es una, vamos, es una altura muy pequeña. Vamos al Salmo 103, por favor. Vamos para allá, Marosahim. Vamos para allá. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 13. Salmo 13 y 14. Hombre. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Yahweh de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, hablando de una persona que realmente la tomó por hijo, que reconoce, vamos, la persona reconoce que es polvo, entonces no hay orgullo, no hay orgullo, no hay pedantería, no hay egocentrismo, narcisismo, todo lo que ya hemos hablado. Como el padre se compadece de los hijos, lógico, un buen padre, se compadece Yahweh de los que le temen. Entonces, el temor va relacionado con el número de oraciones que se hagan en el día y cómo se hagan las oraciones ahí. Si es una oración apasionada y ya tienes un curso de tefilá, ahí desde hace tiempo en la página gozoypaz.mx entonces orarás bien, profundo y entonces tú te acuerdas porque él conoce nuestra condición y él, eterno, se acuerda de que somos polvo pero la persona también recuerda lo que dijo Abraham. Abraham dijo que no era nada. Ahora, estamos en Yom Kippur, la casa de Judá se viste de blanco porque no es tanto que sea una boda sino que se está preparando entonces para recibir al eterno pero el eterno ya viene y viene por segunda vez y ya es su nombre. Ahora, ¿de qué nos serviría servirnos? No estoy criticando a la casa de Judá. Vamos a hablar de nosotros. Vestirnos de blanco pero seguir con los mismos pecados. No, no serviría de nada. Entonces, si el eterno nos presta vida y pasamos otro Yom Kippur acá entonces vendremos vestidos de blanco. Yo daré la indicación si es que el eterno nos presta la vida y todavía estamos acá. Ahora, pero no se trata nada más de vestirse de blanco para una boda o bien en Yom Terúa o bien en Yom Kippur. Dice el rey Salomón que tus vestimentas todo el tiempo estén blancas. Vamos a Cuelet, por favor. Vamos para allá. Entonces, en todo tiempo tu vestimenta sea blanca. En todo tiempo. No me dice nada más en un tiempo. Cuelet 9, verso 8. Bendito es el Abacadosh. Comen. En todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte aceite sobre tu cabeza. Ahora, te vas a comprometer a ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, nuestro amado Agio a mantener así nuestras vestiduras, nuestras vestimentas todo el tiempo blancas, puras, limpias, finas, porque en cualquier momento vendrá Yahshua y entonces nos pasaremos con él. Mira, si tú no mantienes tus vestimentas blancas y pecas, entonces no sea que alguien muera sin genuino arrepentimiento, ya sabes lo que es el genuino arrepentimiento, entonces confesar todos los pecados y no volverlos a cometer. Alguien que ora cinco minutos al día no es un buen mesiánico. Alguien que diga que y lo que tú oró mucho, es más, no hay que anunciar ni los ayunos ni las oraciones. Aleluya, porque si no vas a tener la recompensa. Hace un momento un ag me quería juntar cuántos ayunos ha hecho, no le permití seguir hablando. Porque si no, yo le hubiera dicho, qué bueno, ¿no? Pero ya tendría recompensa de hombre, yo hubiera perdido la recompensa celestial. Cuando no se tiene una suficiente madurez espiritual, la persona se puede ofender con las actitudes del roe, pero si se tiene suficiente madurez espiritual, diría, sí, si le cuento cuántos ayunos y los reconoce, me reconocería un hombre, porque yo soy hombre, no soy Mashiach, pero si me reconoce mis ayunos que guardo en secreto, entonces me recompensará el abacadus. Está escrito. Tengan cuidado con eso, por favor, que no, lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. En ocasiones digo, oré tanto, sí, pero para animarte a orar tanto a ti, no tanto para anunciar la oración. Entonces, en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte un hueco sobre tu cabeza, bendito es el abacadus. La unción con aceite, la unción con aceite, a eso se refiere. Ahora, cuando una persona, amado a Sahil, no se perfecciona rápido, o sea, no se perfecciona rápido el alma, la persona se va endureciendo. Pues a una persona se le dice arrepiente, arrepiente, arrepiente. No se ve un cambio en esa persona porque no quiere cambiar rápidamente, porque el cambio debe ser rápido, paulatino, pero rápido. Entonces, la persona se va endureciendo y el pecado ya le va a parecer normal. El pecado le parecerá normal porque se va cautrizando la conciencia, dice la Taná. Y una vez cautrizada la conciencia porque el pecado le parece normal, ya no podrá arrepentirse. De esos casos hemos tenido muchísimos acá y allá también. entonces la persona no se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente, no hay un cambio, ya después ya se cauteriza, él piensa que no peca y se pierde la persona. Ahora, si no se arrepiente de cada pecado que ha cometido, entonces se va envejeciendo tanto la persona como los pecados. Y entonces se van acumulando los pecados y después ya no podrá arrepentirse. Es como en el cuerpo humano, vamos en lo físico, como médico. Si alguien se descuida su salud en algo y no lo arregla de inmediato, se le va a acumular ese problema más otro. Y se le va a acumular ese problema más otro. Y yo lo transpolo entonces, si quieres, a los coches. Si no se arregla algo que le falla un carro, al rato ya se trae una carcacha. ¿Qué no será en el alma? ¿Qué no será en el alma? Es lo mismo, pero ya esto es más grave, es para muerte eterna, aquí. Entonces, si la persona no se arrepiente de cada pecado, va envejeciendo la persona, pero también van envejeciendo los pecados. Las personas entre más viejas se ponen más necias y los pecados se vuelven más difíciles, se vuelve más difíciles esta persona para aceptar que está en pecado. no acepta ya que está en pecado. Y entonces es como el chidito que es entregado a Zazel que dice la persona ¿por qué quiere gobernar mi vida? Yo sé lo que hago en mi vida, déjenme en paz, yo sé lo que hago en mi vida. Y va y brinca y brinca pero acabará despeñándose. Ya está cauterizada la conciencia. Ahora, hay otro grupo de personas que postergan su arrepentimiento. Lo postergan y me ha tocado ministrar miles de almas, bendito es el abacadozo. Postergan, fíjense nada más ají, hay otro. Postergan su arrepentimiento hasta obtener más. Puede ser más dinero, puede ser más placer, etcétera, 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 etcétera. Eso lo he visto. Entonces, ellos están postergando su arrepentimiento porque piensan que el Eterno les va a tener toda la paciencia hasta la eternidad para esperarlo si no es así. Vamos, por favor, ahí mismo a Coelet, a Trasito en el 510. Comen. El que ama el dinero no se sacerá del dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, eso escribió el rey. El Melech Lomo. Entonces, estas personas están postergando su arrepentimiento. De eso he ministrado miles, te digo, con autoridad para cabo del Eterno. No estarás tú ahí. Entonces, tiempo de arrepentirse antes de que se ponga el sol y se vaya este precioso día de oportunidad para pedirle perdón a la vaca de Dios. ¿Cuáles son los pasos para un arrepentimiento? Recuerden, no anoten, después van a ver el video. Avergüenzate. Yo me avergonzé. Y ya no me diste de avergonzé. Tuve que hincarme y empecé a llorar y las lágrimas se mezclaban con la mucosidad que a salía no me importaba caber en el suelo. Porque, vamos, a ver, a una persona, eso ya lo expliqué hace mucho tiempo, están en una reunión social y tira y tira un vaso de agua y le da una vergüenza tirar un vaso de agua pero no le da vergüenza a todos los adulterios que comete a escondidas para su mujer pero no para él. ¿Es algo tan ridículo y tan tonto? Es que como el señor fulano tiró un vaso de agua van a decir de mí. Se avergüenza porque tiene un vaso de agua. Eso tiene remedio. Hay un dicho que dice no llores sobre la leche derramada. Pero los adulterios, las fornicaciones y las tracalerías en dinero y todo eso. Entonces, si da vergüenza un pecado ante los hombres ¿qué no será antelógico? Pero la gente no toma eso en cuenta. Si tú tienes que cauterizadas la conciencia en eso que te importa más lo que piense la gente de lo que piensa Elohim estás mal. Te tienes que avergonzar pero ante el Todopoderoso Yahweh. Ese sería el primer paso para ser un genuino Teshuvá y entonces tus oraciones saldrán de la boca y llegarán al trono celestial y es una altura espiritual a la que después tendrás muy grande igual al número de las tepilot que haces o al tamaño y la energía que empleas en esas tepilot. Vamos a Jeremías amados. Vamos para allá. Jeremías Nahú 31 19 Avergonzarse es lo primero ante el ojín o menos. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta erí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la ofrenda de mi juventud. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y es que hay que apartarse para tener arrepentimiento y después que reconocí mi falta erí mi muslo eso ya lo ministré eso ya lo ministré no voy a entrar en detalles me avergoncé avergonzarse avergüénzate pídele perdón al Eterno antes de que vaya en Chunkipur me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud todos los pecados que hayamos cometido los perdona el Abba Kadosh todos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades Él se olvida Él nos perdona de veras ¿por qué volver a acumular más pecado? Es burlarse como burlarse del Rey pero del Rey no, nadie se burla por lo tanto el primer paso avergonzarte número dos el segundo paso es humillarse ante el Eterno porque si uno está avergonzado es una cosa pero la humillación es otra una persona altanera que grita para todo que llega pidiendo las cosas así como si fuera la gran cosa tanto hombres como mujeres no es lógico que no tiene humildad tenemos que ser humildes para pedir las cosas entonces es característico de alguien que de veras se quiera arrepentir si es humilde vamos por favor a manos allí en el Salmo 51 en el verso 17 vamos para allá Salmo 51 en el verso 17 Amén los sacrificios del Elohim son el espíritu quebrantado al corazón constricto y humillado no despreciarás tú oh Elohim y es que el Eterno no desprecia a alguien que se acerque con humildad hoy es el día todavía no se pone el sol en esa parte del planeta no permitas no seas insensato no estoy hablándole a todos por favor ni falta el respeto estoy hablando con la verdad si hay alguien que no haya hecho de Shubá humíllese antes de que se ponga el sol y se vaya este precioso día de Yom Kippur porque el Eterno te puede perdonar otros días pero tú vas a tener que hacer muchos esfuerzos más que Yom Kippur recuerda la gran diferencia es que y perdón porque hay tantas repeticiones otros días perdona tú te tienes que acercar tienes que hacer muchos ayunos tienes que orar tienes que clamar tienes que ir en este día el Eterno no extiende su mano creo que nos quedó claro a todos la gran diferencia de lo que es Yom Kippur bendito es el Abacadosh ahora vamos por favor al profeta Yesayahu Isaías 66 vamos para allá vamos aquí el Eterno no me puso aquí para molestar a la gente sino para exhortar a la gente a los ají los que son Kaddosh que sean más Kaddoshim igual para las congresitas y los que no que hagan Teshuvan eso es todo yo bendigo a la congregación local y a la vigilar mundial de gozo y paz y bendigo a todos los amados aquí que ni siquiera conocemos pero vamos en cuanto gozo y paz si el Eterno me puso para estar liderando por así decirlo y le acabo de disparar yo no me jacto de nada entonces tengo que ser responsable de como se manejan las cosas en la vigila gozo y paz en mi mundo de acuerdo Isaías 66 verso 1 y 2 amén Yahweh dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies siempre dos testigos si donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Yahweh pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra entonces se necesita humildad se necesita humildad mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Yahweh pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra es que tiembla a su palabra porque es humilde de espíritu pero una persona orgullosa no lo va a hacer entonces hay que humillarse es el segundo el primero es el tercero el proponerse llevar una vida en santidad el proponerse es muy importante como las metas es muy importante como las metas entonces es muy importante es muy importante como las metas que tu vas a hacer como las metas que tu vas a hacer es decir quiero hacer este negocio después de Shabbat este Shabbatón o quiero hacer esto o quiero hacer otro tengo estos planes ¿por qué tener planes para negocios para esto? ¿planes para pecar? no no hagas eso ya se acabó proponte cerca dos y si se puede proponte ya no volver al camino del pecado porque si vuelves al camino del pecado ese es el desierto de seguir y entonces es probable que ya no vuelvas con vida ahora ahora es cuando hay que actuar cuatro el nivel el nivel espiritual va a dar el nivel de arrepentimiento eso va a depender del dolor del alma aunque se reconozca la persona que ofendió al eterno entonces el arrepentimiento va a ser genuino mientras la persona reconozca el dolor que siente por haber ofendido a un enojín tan bueno y bondadoso ese va a ser a ver no quiero que anoten esto lo voy a repetir tres veces para que viendo el video lo anoten el nivel de arrepentimiento depende del dolor genuino del alma por haber ofendido a enojín repito el nivel de arrepentimiento depende del dolor del alma es un dolor genuino recuerden el dolor del alma por haber ofendido a enojín tercera vez el nivel de arrepentimiento depende del dolor genuino del alma por haber ofendido a un enojín tan bueno entonces cuando una persona no siente dolor lo notamos porque no es tanto el llorar y el moquear perdóneme la expresión no es tanto eso no por los frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis una persona que se arrepintió se le va a notar que está arrepentida ya no tiene odio no tiene envidia tiene una mirada transparente no hay envidia de junto entonces esos son sus frutos y lógico que se nota que ya se arrepintió el nivel de arrepentimiento por cuarta vez depende del dolor genuino que haya sintido en su alma por haber ofendido a un enojín tan bueno y contaduce como es Yahweh entonces en el sufrimiento cuando una persona sufre algo puede ser una enfermedad o etc etc ciertamente se purifica el alma si se busca al eterno porque puede pasar una enfermedad como el cáncer de lo que expliqué el miércoles pero si la persona no hace un genuino teshuva no se va a purificar de nada simplemente va a estar maldeciendo y me ha tocado atender casos así de gente que maldice a Dios así no lo voy a decir de otra forma entonces si alguien está sufriendo ahora mismo de ese bello grupo de este grupo de este grupo de ese bello grupo si alguien está sufriendo entonces aprovecha aprovecha y si eres caros ofrécelo por el cuerpo de Mashiach Yahshua y si se puede hacer eso no para salvación sino para que otros conozcan al eterno y eso está lo dijo Shaul inspirado por el Guaranjones solos no podemos salvarnos necesitamos de Yahshua y la Mashiach eso ya lo explicaba ahora como la persona se avergonzó se humilló se propuso arrepentirse y tuvo un nivel muy alto de arrepentimiento porque tuvo un dolor muy grande en el alma por haber ofendido a Yahweh entonces como número 5 ya se le va a matar tiene frutos ya se le nota que se arrepintió si sigue haciendo lo mismo todos los pasos anteriores ni siquiera cumplieron el primero que es avergonzarse se tiene que notar el nivel de arrepentimiento y como se va a notar solamente viendo nosotros en el caso de un servidor que está poniendo en práctica los mandamientos de la Torah si está poniendo en práctica la Torah es porque ya se arrepintió no roban no codicia no envidia no difama al hermano o sea que pasa la shonjará etcétera etcétera entonces ya se le nota si no se le nota es porque ni siquiera se ha avergonzado vamos al Salmo 38 amados por favor Salmo 38 38 38 en el verso 18 Salmo 38 verso 18 amen por tanto confesaré mi maldad y me conquistaré por mi pecado a ver todos a una sola voz por favor amados aquí amen un poquito más fuerte entonces antes de empezar el culto le dije a la quejera local y una vez conectados con ustedes amados al fin que hace el favor de conectarse por internet para tu bien aleluya pero no es para nuestro bien es para tu bien entonces dije esto si hablo así hablo así porque aquí no somos barreros de nada no se si se entienda en otros países pero no tenemos por que la mismonidad o quedar bien con nadie para que etcétera o x cosa nada nada aquí no se tiene nada de eso entonces yo dije que te arrepintieras de tus pecados que confesaras tus pecados en el caso vino igual en el caso fluido igual y no volvernos a cometer no volvernos a cometer ahora para los que no han pecado los que no hemos pecado los que no han pecado mantenernos en más satirano a veces yo lo ministraba ayer a veces yo ministraba ayer que a veces lo que nos falta los rohín lo que nos falta los rohín es paciencia paciencia yo le pido mucha paciencia al interno abacredos perdóname no he tenido la suficiente paciencia perdóname perdóname por favor perdóname perdóname dame más paciencia para poder seguir ministrando tu bendita a los amados aquí de la local y la mundial aunque muchos sean prevedes no me justifico por ello perdóname en falta de paciencia perdóname tenemos que ser tenemos que reconocer que siempre nos falta algo no importa la cantidad de problemas que se tengan no poner de pretexto eso no hay no no poner de pretexto pretexto por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado entonces cuando una persona confiesa su maldad y se contrista se pone triste por su pecado y es para arrepentimiento por eso llora se le tiene que notar por lo tanto la humildad porque nosotros no merecemos nada todo es por raje raje sobre raje gracias sobre gracia raje sobre raje cuando el eterno dice venir y estemos a cuentas realmente no le ¿cómo le pagamos? nosotros no tenemos con qué pagarle su perdón vamos a éxodo por favor 33 vamos tan solo una cosa el eterno nos quiso poner a prueba a todos quitándonos todos los atavíos y aquel que no lo hizo lo siento por ti porque salió el anuncio que nada de relojes hasta para ver la hora no han estado trayendo aquí nada de anillos de mi anillos etc nada de atavíos lo ministré y si no lo hiciste lo siento por ti lo siento por ti salmo 33 verso 1 al 5 venga Yahweh dijo Moshe anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual jugué a Abraham Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia nadaré y yo enviaré delante de ti el maná y echaré fuera al cananeo y al amorreo al etreo al fereceo al ebeo y al caluseo a la tierra que fluye leche y bien pero yo los huiré en medio de ti porque eres el pueblo de dura servicio no sé que te consuman en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vestido bruto y ninguno se puso sus atavíos porque Yahweh había dicho a Moshe di a los hijos de Israel vosotros soy pueblo de duras herras en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que ellos sepan lo que te he de hacer entonces por eso la administración no quiso que vinieramos sin atavíos y se acabó el que hizo caso al consejo o a la orden más bien aleluya el que no lo siente ahora una vez que la persona a ver quiero entrar a cosas hemos visto todo lo bueno lógico porque está basado en la Torah pero vámonos sobre cosas prácticas para que tú aprendas y yo también sigamos aprendiendo más ya la persona reconoció su pecado ya se armonizó ya se humilló etcétera etcétera qué es lo que la persona cómo tenemos de caminar en este mundo porque en este mundo va a haber mil tentaciones amados hay que apartarse de la glotonería no lo anoten lo van a anotar después al ver el video te vas a apartar de todo tipo de glotonería no debemos de comer de más no debemos de cuidarnos de la sal de mucho dulce etcétera seamos o no diabéticos yo no soy diabético y sin embargo me cuido entonces hay que apartarse de todo tipo de glotonería amados aquí el eterno manda que nos que mortifiquemos nuestra alma hoy en ayuno es lo primero que nos pide apartarnos del alimento fíjense por donde empieza el eterno van a afligir sus almas en ayuno entonces el eterno nos manda eso porque él conoce al pueblo mejor que nadie entonces nuestro creador pues por eso ayunamos hoy ahora vamos a recordar amados aquí nada más acá Dios este ayuno todo el año no nada más quedarnos bueno ayunamos muy bien en Arrajao y en Yokipur no si nos está recordando este ayuno constantemente entonces vamos a ayunar más frecuente durante la semana vamos a ver peronomio Adelarín 32 32 32 15 el sur Israel como tal y eso ya está ministrado en los 5 libros de Moshe el deuteronomio 32 15 amen perdón pero engordó Jesús y tiró cosas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Eroquim otra vez pero engordó Jesús y tiró cosas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Eroquim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación quien es Yahshua la roca de salvación porque de ahí vivieron los israelitas de la roca y la roca es Yahshua bendito es su nombre por eso no murieron de sed entonces una vez que la persona no guarda un ayuno de 24 horas pudiéndolo guardar pudiéndolo ya dije que enfermos no mujercitas embarazadas no etcétera etcétera lees pecado que el Eterno nos manda a apartarnos de todo eso y ya entonces se disfruta de la comida después entonces no buscar lo prohibido no buscar lo prohibido no busquemos lo prohibido grábatelo muy bien y después lo vas a arrancar en tus apuntes no buscar lo prohibido vamos al libro de proverbios amados vamos para allá por favor y vas a ver que bonito es vivir en Kedushan vas a ver que bonito es vivir en Kedushan proverbios 30 verso 9 no sé que me sance y diga ¿quién es Yahweh? porque siento como él curte y las veme el nombre de mi elogía el Eterno no lo quiera la segunda parte y el Eterno no lo quiera siquiera la primera parte entonces no comas de más modérate no sea que me sance y te niegue y diga ¿quién es Yahweh? entonces no no hagamos eso entonces una persona si es glotona no es carros eso ya lo he administrado está en el audio de la cloponería si una persona dice bueno no le creas nada no una persona si es Kedush hace ayuno come lo mínimo lo que debe comer etcétera en Shabbat normal se come bien es un recordatorio de lo que será el milerio pero no no de más ahora atención por favor dije que vamos a entrar a cosas prácticas con las partes con las partes de tu cuerpo con que pecaste ahora vas a cumplir las mejor repito no anote con las partes de tu cuerpo con que pecaste ahora vas a guardar los mandamientos las mejor entonces las manos para que las usaste para que las usaste ahora las vas a usar para ver la Torah y para hacer la Torah o sea practicar Torah el pecado el pecado se concibe en el alma en la mente en el alma y pasan las órdenes del cerebro por así decirlo o del alma eso está explicado en oportunidades del alma y de la mente hacia las manos bueno con esa parte de tu cuerpo pecaste ahora ya no a guardar Torah a hacer Torah con las manos a hacer Torah ahora si se pueden controlar las pasiones recuerda lo de las Tejiló todo el tiempo en la bolsa que estás esperando un autobús para los amados a Jim que vienen de fuera y los que van a venir por la vista supone que los esperamos para los amados a Jim que estás en el aeropuerto que estás esperando tu vuelo no te pongas a mirar para todos lados no tienes que mirar a todos lados tú eres de Yahweh y abres tu libro de Yerim y te pones a leer o abres tus oraciones tus tepiló y te pones a hablar no te pongas a mirar para todos lados no hagas eso no hagas eso armado porque entonces el diablo va a mandar más de mil tentaciones en un segundo y vas a caer en alguna de ellas el eterno no lo quiere con las mismas manos que pecaste o si pecaste con los ojos antes eras un curioso ahora vas a estar leyendo la Torah y me entesían a los demás entonces se reconoce el pecado se reconoce que pecado es se confiesa el pecado ante el eterno y no se vuelve a cometer se reconoce que pecado es en que falle se confiesa el pecado y no se vuelve a cometer y dije así no se vuelve a cometer si pasas de Yoh Kippur y tú haces un arrepentimiento aparente el eterno lo sabe tu oración va a salir de la boca y va a quedar en la lámina ¿qué hago yo con los enfermos que están saliendo de una cirugía o están convalescientes de cualquier enfermedad? le digo al enfermo usted debe de cuidarse ponga mucha atención son cosas trágicas usted debe de cuidarse de ciertos alimentos no me vaya a comer picante por favor porque arruina usted todo usted se está apenas recuperando usted está recuperando la salud que perdió no vaya a comer esto no haga esto usted está operando de esta hernia por favor ni se le ocurra levantar algo pesado porque viene otra hernia no haga usted eso entonces el enfermo debe de cuidarse de ciertas cosas cuando está en recuperación de su salud porque si no va a caer lo que nosotros llamamos como médico recaída entonces ¿para qué se cuida un enfermo? para evitar recaídas para eso se cuida es lo mismo en lo espiritual pero es más todavía más bien para alguien que está pongan atención amados para alguien que está saliendo del pecado ya salió ya salió y ya se repitió es cuando hasatán más tardazos va a empezar a retirar y tú vas a tener más cuidado y hazlo del libro del peguinim hazlo de la traiendo las tefilot todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no te pongas a ver para todos lados porque en una de esas te agarra el diálogo el eterno no lo quiera lo reprendemos y lo echamos fuera cuando alguien me llega a mí yo no critico a los colegas pero si alguien me llega fíjese doctor para el mismo momento que me operaron de una hernia le dieron dieta no el médico me dijo que comiera de todo no critico yo al médico anterior yo le digo no mire en el caso mío yo se le voy a prohibir esto y esto déjenme checarle los puntos a ver cómo están etc etc pero no vaya a comer este por favor es más el ejercicio por su bienestar se lo hago en ti también legible letra legible porque si no va a recaer ahora atención este medio grupo este medio grupo este medio grupo este medio grupo tú que eres K2 ok hacia más santidad pero de este medio grupo y de ese medio grupo tú que vas saliendo ya está bien me avergüenzo de haber tenido envidia odicia ese odio contra esa hermana contra ese hermano me arrepiento es cuando más necesitas orar y ayunar para que no recaigas porque eres como un enfermo que apenas va recuperando la salud y si tú no sigues las indicaciones del médico espiritual quien es Yahweh no yo quien es Yahshua Mashiach entonces puedes recaer la mayoría de recaídas se da en la enfermedad porque la persona no se cuida que no se da en lo espiritual lo espiritual es más todavía porque no se cuida no oran no ayunan no cuidan sus ojos cuida tus ojos tú vas a guardar todos escuchaste bien todos los mandamientos vamos a debarir por favor amados a mí Deuteronomio 27 Deuteronomio 27 verso 1 vamos para allá 27 verso 1 ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy dice ordenó Moshe con los ancianos de Israel siempre y ancianos al pueblo al pueblo al amado pueblo aleluya diciendo guardaréis todos ahí se puede subrayar los mandamientos que yo os prescribo todos entonces tú vas a parar en alto el pecado porque cada transgresión será más grave te pongo un ejemplo cuando tú veías pornografía y te masturbabas perdón que sea tan grave no hay otra vez antes de conocer Torah era grave después de conocer Torah es yo no sé si triple o décima o un billón de veces más grave no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo entonces parar en alto el pecado porque cada transgresión será más grave vamos a pasar ya prácticamente este día se irá el sol se irá el Yom Kippur y si tú transgredes la Torah y no te guardes sensación no guardas los consejos del médico de cuidarte para que no recaigas del libro de los Tejilín que no estés cuidando para todos lados que tus oraciones tus tepilón puedes recaer cuidar entonces será más grave de hecho en la medicina la recaída es más grave reoperar a un enfermo porque no se cuidó es más grave porque no es lo mismo miren si un enfermo llega a la sala de cirugía y se va a operar de una pérdice está bien el tejido está blandito aunque ya hay problemas adentro abre uno etc lo que le hizo una la pente la saca uno si hay que hacer algún dren le ponen un dren para que esté drenando y saca uno su antibiótico y después a caminar etc para que los intestinos se muevan pero si no se cuidó y se le hizo un absceso no se cuidó yo este yo el otro etc 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 hay que volverlo a operar y es más problemático volver a operar sobre tejidos inflamados porque no es lo mismo que tocar un cuerpo por primera vez y operando ya tiene todo inflamado va a costar más trabajo la recuperación de él será más trabajosa mucho más mucho más entonces más cuidado armados aquí para cuidar tu alma tu alma está siendo sanada en este equipo en este equipo está siendo sanada tu alma y recuerden los que pasaron cosas gravísimas como asesinato a sus familiares perdonar a los asesinos bendecir a los que han buscado nuestra vida perdonar ¿se ve lo que estoy hablando? bendecir a los que han buscado nuestra vida porque nosotros debemos de ser libres no como el chiquito hace al sacer si no se paren el pecado entonces seguirá creciendo el pecado y va a pensar la persona que le es permitido ver por una vida o permitido hacer una trácala lo va a ver como normal y entonces ya no va a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y hasta ciega vamos a ir a Levítico por favor Levítico 5 haz un esfuerzo llamamos a a terminar aleluya va a ir a Levítico 5 5 comenta cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquel que pecó todos comenta cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquel que pecó entonces decíamos la confesión es muy importante y apartarse como dice el proverbio vamos a Levítico Levítico a Baicra 26 allá a el antito Levítico 26 40 40 comenta y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque me vieron conmigo en la oposición pues está aquí confesar la transacción de los padres eso ya lo hemos hecho varias veces aleluya eso ya lo hemos hecho varias veces entonces ahorita ya ahora a cuidar tu alma las maldiciones ya quedaron rotas no te acabas ya hemos listado que los demonios de adulterio etcétera pasan de generación en generación ahora como lograr el perdón de Yahweh porque se como lograr el perdón de Yahweh no es por ningún mérito nuestro sino por su inmensa mal ya lo he mencionado eso pero el entero nos pone aquí en la Torá cosas claras para poder lograr el perdón de él uno es restituir es decir corregir el daño hecho a otros porque si se pide perdón al entero pero no se pide el daño hecho a otros no se le pide perdón al hermano no se restituye en lo económico etcétera etcétera entonces no hay perdón eso es por hecho está en la Torá hacer de fila nosotros tenemos que hacer de fila y hay uno entonces por Rágen el Eterno nos perdón ahora la Rágen del Eterno ya lo hemos platicado sobre la palabra en él es verdad pero es es tener un temor al Eterno para que él por su inmensa Rágen nos mire con ojos de Rágen y así nos perdón vamos a Proverbios 16 ahorita lo explico un poquito más tarde Proverbios amados Proverbios 16 16 6 entonces a ver uno era el restituir otro hacer de fila y hay uno para que le quede la gente nosotros entonces el tercero es el que Rágen él es la verdad y con temor de lojín entonces con temor de lojín entonces se nos perdón Proverbios 16 6 con compasión y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal todos obeden ahora si nosotros somos justos él nos mirará él nos mira con justicia siempre pues porque él es el único pues justo pero si nosotros somos justos entonces si tú estituyes le pides perdón al asrio bendicio al acorde no sé x persona que las objetivas es de mil haces ayuno y entonces si eres justo la justicia ya va a estar en ti ya no tienes que llamarla a su decisión vamos a ver el deuteronomio 10 vamos a ver 10 del 16 al 18 el deuteronomio 10 16 18 comenta si circuncidad jueces el propicio de vuestro corazón y no enriquez más vuestras hermos porque el llamo de vuestro lojín es el lojín de jueces y adónde señores el lojín grande poderoso y debil que no hace excepción de personas ni toma provecho que hace justicia al huérfano y a la vida que ama también al extranjero dándole pan y vestido conclusión entonces no acabo el tema todo si tú haces justicia porque restituiste entonces el eterno de por si eres justo pero te va a resistir la justicia van a venir las bendiciones hasta que sobrepunden si estamos en el eterno nos da dinero para la parnasal sustento y para que piden la obra etc 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 de esta forma entonces así se libra uno de la muerte la muerte interna vamos a proveer Dios amados a proveer los diez ahora yo voy a estar muy le voy a pedir al eterno más sabiduría muy listo voy a estar para el que estamos ministrando y ver quien realmente ya está viviendo una vida bonita así victoria que lo llaman más bien proverbios diez verso dos homen los tesoros de la matanza no se dan a provecho mas la justicia vibra de igual y entonces ahí está la justicia si tú eres justo te va a librar de la muerte la persona generalmente bueno hay excepciones y el que no sabe cómo tratar cada quien pero la gran mayoría de las personas que han sido chuecas tracaneras de maripóviles entonces todos por favor leamos el dos momento ahora nosotros tenemos que arrepentirnos tú ya te arrepentiste te vuelvo se tiene que notar el cambio porque si no entonces ciertos versos de la matanza salto 51 por favor vamos para allá salto 51 y en el verso 3 entonces si no aquí el telecrabia está haciendo una pepilada sal canto de arrepentimiento pero tuvo que llegar de arrepentimiento eso lo vamos a pensar después cuando veamos los salvos pero aquí es un proceso es un proceso es un proceso su pecado está dando todo el tiempo delante de él pero una vez que se arrepiente entonces vive aunque las consecuencias siguieron salto 51 verso 3 9 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre en grande de mí pero ¿por qué tenía conciencia? no la conciencia cauterizaba porque si no se cruce si se autoriza la conciencia ya no se reconoce nada ni la mano de derecha de la izquierda ahora ¿cómo dominar las pasiones? porque esto es algo que te incumbe a ti y a mí y a todos en pasiones tenemos dos la cuestión es cómo resistirles y ni hacerles caso se van a dominar las pasiones gracias solamente a al temor a el origen no es al amor a el origen sino al temor porque amor mucha gente por su tiempo y a muchos sí si le tememos es algo que le hagamos no sé si me lo he entendido entonces se van a dominar las pasiones si tememos a el origen entonces se resiste y la persona entonces sale victoriosa de esa tentación y no cayó si se puede el origen si se puede si se puede ahora es nuestra obligación lo ministraba yo ayer avisar a otros que se arrepientan perdón que se arrepientan mientras vamos a Ezequiel 18 vamos para allá en el verso 30 Ezequiel 18 verso 30 32 Amén ahora vamos a analizar y ya voy terminando pero por favor con calma y damos de fuerza al Eterno aleluya para terminar el Ezequiel por tanto se va a hacer y se va a desviñar y va a acabar echadle vosotros todas vuestras transgresiones porque habéis pecado y hacéis un corazón nuevo y creemos que así en Yes de Yom Kippur por un corazón nuevo y un espíritu nuevo y se tiene que notar ¿por qué vas a morir a a a no ¿por qué Polinesio cansa de Israel? porque no quiero la muerte del que muere dice Yahweh la no convertidos pues y viviréis repitan convertidos pues y viviréis una vez más tú deseas la vida o la muerte ahora el índico 19 pero tú eres inteligente y escoge la vida el arrepentimiento que no hay el índico 19 verso 17 y entonces espero que entre hermanos entre ajín aquí y allá en todo lo que puede el día se hayan acercado unos a otros perdóname y un abrazo aleluya ahora yo bendigo a toda la congregación local y mundial el nombre de Tito ya es una gracia nadie me debe nada y como decían antiguamente los contadores borrón y cuenta nueva y llevarnos bien y llevarnos bien sí hay un contador sabe lo que vive y llevarnos bien llevarnos con amor ya es una gracia ya nada de miraditas raras hay cosas raras entonces sí vamos a tener problemas Levítico 19 verso 17 y el nombre no aborrecerás actuar en tu corazón razonarás con tu profe para que no participes de tu pecado todos ahora ahora una manera yo pienso que el eterno habla a algunos para hacer shaliá profe etc 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 independientemente de los regalos que el eterno quiera darte pero una de las cosas es esta cuando uno ya se arrepintió X hermano o hermana un aj ya se arrepintió entonces ese aj nota tanto la diferencia de su vida que empieza a compartir con los pecadores para que conozcan a Yahweh está tan feliz de la libertad que viene en Yahweh no en andar por el desierto brincando está tan feliz en Yahweh sometido a Yahshua Mashiach que quiere que otros conozcan y eso le pasó a la veleta vamos al Salmo 51 vamos para allá Salmo 51 verso 13 momento entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti te das cuenta esto fue en un avance primero el rey David dijo ven en el verso 1 mi pecado está todo el tiempo delante de mi verso 3 contra ti contra ti solo el pecado verso 4 he aquí el maldad del cielo formado he aquí tú amas la verdad en lo íntimo verso 6 verso 7 el agua me inseré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría verso 10 creer mi oh el ojín un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mi verso 11 no me quites la salvación es una manera fácil de traducir es un decir no me eches delante de ti no me quites de mi porque a dos espíritu tu bajacodios verso 13 entonces entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti pero si alguien no ha tenido un arrepentimiento no va a llevar a nadie a los que es de Yahshua y la Mashiach así que este salmo nos habla ese que más nos habla sobre el ser de Shema sobre el arrepentimiento ahora no cierre su tanar todavía con la gama con la gama todavía no termino que le tengo que la raga entre todos nosotros todos aquí y allá y nos perdone nuestras transgresiones nos perdone nuestra falta de paciencia pero hoy nos perdone nos perdone todo porque necesitamos ser reconocidos de todo el tipo es el alma de Dios Amado tú eres bueno tu raja mi hermano toda gama ya es una marxía toda gama amada la luz porque has hablado claramente para nosotros el día de hoy en tu medita de la Amado toda gama porque tú eres bueno y tu raja de hablar Amado no hay nadie como tú tú eres el poderoso de Israel Amado será tan hermoso que nos llevemos aquí bien todos no causando problemas y allá y allá todo todo santo mismo espíritu en tu barracones todos son hijos bendito y áudio toda gama y la chica toda gama amada 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 paz la fiesta por favor amada tú eres bueno nos hemos arrepentido de corazón y prometemos no volver a fallar no volver a pecar tú eres bueno amada caro si tu presencia está en esta edad y allá nos amamos aquí en la distancia toda gama amada 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 recibe este canto y nos ponemos todos de pie vamos aquí vamos a hacer un instable recibe este canto amada es para amada amada si hemos estado en ayuno en oración en súplicas administración de tu edita torah no hablando de nuestros propios caminos ni hablando de nuestras propias palabras ni en sentido juego en hacer negocios sino en tu torah amada recibe este canto y este canto se llama y me aleje aquí el rey y el rey viene pronto pero el rey estuvo presente está presente en este día precioso de Chonquipú y es precioso cantarle al eterno y no perder la oportunidad de los que todavía parten por ahí ahí allá proponerse guardar la total que lo chaco que lo chaco Gracias por ver el video.